Pa'l cruce y me tire yo a pie, rom, rom, a capear una bolsa de diez. Pa'l cruce y me tire yo a pie, rom, rom, y me dieron una encendida entre diez y dice Apaguen el cuerpo, por favor, pero no se vayan a quemar, que yo no sé lo que yo vi, lo que se iba a quemar. Solamente yo lo leí y luego entendí, cruce, carita alegre y sigue por ahí. Mi chica, ella siempre quiere apagarme el fuego y quiere bailar conmigo a la danza del fuego porque es muy decente, ay, mira para la gente, que no eche para atrás y siempre eche para el freno. ¿Cómo dice? Sube your hand, sube, sube your hand, sube, sube, sube. ¿Cómo? Sube your hand, ¿cómo sube your hand? Rom, rom, sube your hand, sube, sube. Apaguen el fuego, por favor, pero no se vayan a quemar, digo que apaguen el fuego, por favor, pero no se vayan a quemar. Y va caminando también el coñando, un saco de diez también enrolando. Cuando de repente me estoy acordando que en sábana abajo nos están volteando. Oh no, y me desesperé y a los guardias me los trippié. Les dije que ahí vivía y que mi tía, los guardias me dieron tremenda encendía. Prendí mi carrito, mira, sin gasolina. Sigo fumando, chicas, sigo, mira, trippiando. Con este ritmo, mira, que eric está tirando. En la disco noise todos están bajando y en todos los autos me estoy escuchando. Muchas emociones y nuevas canciones, seguiré escribiendo para todos los colores. Como dice, como your hands, sube, sube your hands, como your hands, sube, sube, como sube your hands, como sube your hands, como sube your hands, como, como. Pal cruce y me tiré yo a pie, a cambiar una bolsa de diez. Pal cruce y me tiré yo a pie, y me dieron una encendía entre diez. Después que me fue a pie, y me dieron entre diez, sacó una R15 y a todos los secuestré. Le amarré la mano y le amarré los pies. Le dije, hijo de puta, a tu madre me la clavé. Los guardias se callaron, no me contestaron. Le boté las almas, las placas y los zapatos. Los puse a fumar, mira, por un rato. Cruce y me tiré yo a pie, a cambiar una bolsa de diez. Pal cruce y me tiré yo a pie, y me dieron una encendía entre diez. Pal cruce y me tiré yo a pie, a cambiar una bolsa de diez. Pal cruce y me tiré yo a pie, y me dieron una encendía entre diez.